El jugador es el capitán. Raymond, podemos un minuto, algo corto. Partido complicado, Raymond, ante el FBS Melgar. Ustedes también venían de un triunfo, ellos venían de un triunfo internacional. ¿Cómo se puede describir el desarrollo de este juego? Fue un partido atípico, Melgar supo aprovechar las oportunidades que tuvo. En el primer tiempo tuvo una, la metió. En el segundo salimos un poco dormidos, pienso yo. Y nos hicieron el segundo, el tercero. Después quisimos despertar, tuvimos el empate a puertas. Y bueno, nos liquidaron porque había que dejar espacios atrás. ¿Necesita más partidos este binacional para terminar de encontrarse, teniendo en cuenta que se viene lo más difícil la Copa? Esto va a pasar. Melgar es un equipo que juega bien. Melgar es un equipo que tiene un plantel amplio. Esto va a pasar, no va a ser la primera vez que pase. Cuando ganamos no fuimos los mejores, ahora que perdemos tampoco somos los peores. El campeonato es largo, hay que ir paso a paso. Estos puntos hay que recuperarlos ahora el viernes, pero hay que trabajar con tranquilidad. ¿Qué se le puede decir a la gente que piensa no solamente en la Liga, sino también en la Copa? Paciencia. Esto es fútbol, hay tres resultados. Si ellos son pacientes y vienen a alentarnos, nosotros siempre vamos a entregar el máximo. Listo, gracias Rimo. Bien, conversábamos con Rimo Manco, el capitán del cuadro del binacional. Cuestión de tiempo.